¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Seven Kingdoms. Bueno, vamos a rematar esto, vamos a atacar a los persas y así terminamos, al menos en el canal, ya terminamos con Seven Kingdoms y bueno, damos espacio a otros juegos. Estoy pensando en subir Masters of Orion, tengo toda la serie, del 1 al último que salió hace muy poco. La verdad que es un juego espectacular, a mí los juegos de gestión Civilization, pero estilo espacial, me vuelven loco. Así que, muy posiblemente subamos Masters of Orion. Obviamente no soy dotado de ese juego, pero podemos jugar unas partiditas y subir y bueno, dar una prueba para saber cómo se juega a tal maravilla. Estoy pensando en otros juegos también, igual voy a hacer un video para poder votar, para que ustedes puedan votar sobre qué juego jugar. Obviamente un juego retro, porque normalmente me van a pedir, no sé, qué sé yo, no sé. Y que no sea de, que tenga la temática del canal, porque por ahí alguno me piden Silent Hill o Resident Evil y la verdad yo soy malísimo en esos juegos. Es más, el único juego que jugué de ese estilo es, ¿cómo se llama ese juego? Dino Crisis y la verdad que es malísimo, no podía pasar nada. Y bueno, no sé, si ustedes me pueden pedir un juego más estratégico, más de gestión, mejor. Puedo desenvolverme un poquito más. Bueno, a ver, hay que atacar a estos muchachos. Vamos lo que hay que hacer, vamos primero que nada a ofrecer. No quieren vender el trono, tenemos baja reputación. Vamos a hacer transportes. Vamos a apretar acá. No creo que estos se expandan más de la cuenta. No tienen mucho lugar donde hacerlo. Bueno, vamos a poner velocidad en normal. Vamos a sacar todos los barcos. El límite del muelle es 4. Esto no tiene lealtad, así que. Bueno, vamos a cargar entonces todos los barquitos. Acá hay, bueno, tenemos varios heridos. Vamos a mandar a estos muchachos acá. Fíjense cómo la lealtad baja, ¿eh? Al tener baja reputación. Esto es lealtad 25, bastante, bastante baja. Yo creo que con esto ya está, porque tiene solamente... Déjenme ver, porque parece que me mandaron un barco y no tengo ganas de que me jodan, ¿eh? Igualmente con las armas de asedio ya está. Atacamos con esto, atacamos con un par de cositas y listo. Bueno, estos se quedaron sin lugar. Va a haber que hacer un transporte. Ok, esperen, esperen, esperen. Basta, basta de armas de asedio. Vamos a mandar directamente soldados. Vamos a mandar griegos. No, mejor no. Vamos a sacar con esto solo. Yo creo que basta y sobra. Acá vienen los vikingos. Ya con las armas de asedio estamos re bien. Hay espacio. A ver, a ver, a ver. Acá hay espacio para un cañoncito. Bueno, mandamos un cañoncito. Y con estos cuatro barquitos ya podemos atacar y reventarles la cabeza. Así que vamos directamente a atacar a los persas. Creo que estamos en guerra. Sí, estamos en guerra. Podemos hacer una victoria, la verdad, que aplastante. Hemos derrotado a los Zulues. Hemos derrotado a todos. Tenemos las dos ciudades en lealtad 30, que es la lealtad default. Si uno toca esto, chao. Se va el garete todo. Por eso lo mejor es contratar un mercenario, un general. Y listo. Ahí empezamos a hacer ciudad y ya fue. Bueno, vamos a comenzar la invasión. Obviamente son todos de nivel alto. Porque estuvieron mucho tiempo entrenando acá. Recuerden siempre los objetivos, los edificios que no son civiles. Porque les va a bajar la lealtad y se les va a ir toda la mierda. Sacamos. Duro, duro como rulo de estatua. Uh, 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 está el rey acá. Matamos al rey primero. También duro como rulo de estatua. Bueno, dejemos que los rebeldes se encarguen, ¿eh? ¡Oh! ¡Miren esto! Bueno, ahí está. Esperemos terminar esto. Ahí está. Y ya ganamos la partida, ¿eh? Ya está. Ganamos, señores. Partida sencilla. Pues se podría decir. Acá no hay un nivel de dificultad. Sino que podemos ponernos ventajas a nosotros. ¿O no? Fíjense. Bueno, alguna vez que uno gana la partida se nos da la duración. Más o menos el total de tiempo. Una hora y trece minutos. La población final. El tesoro final. Los enemigos que hemos matado. Los reyes que hemos matado. Armas enemigas de... Bueno, al fin. Un montón de cosas que tenemos. Enemigos civiles dañados colateralmente. Fíjense. Reyes civiles cruelmente asesinados. Bueno, la verdad no sé a qué se refiere a eso. Puede ser que se asesine por espía. Terminamos primeros en todos. Obviamente por la dificultad. Se multiplica por 58. Y nos da un total score de 1200. Así que... Bueno, perfecto. La verdad que yo estoy contento con lo que sacamos. Fíjense. Ahí tenemos... Ahí está. Fuimos el que estamos ahí. El primero de todos. El que dice uno. Ese somos nosotros. A ver. Terminamos Seven Kingdoms entonces. Uno se puede quedar en la partida o no. Si se queda puede ver el mapa. Que se yo. Gente. Terminamos Seven Kingdoms. Yo creo que podemos cerrar acá la serie. Les he enseñado más o menos... No todo lo que sé. Puedo enseñarles un poquitito más. Pero la verdad que... Sería mejor que ustedes descubran por sí mismos estrategias. Maneras de usar los soldados. Las armas de asedio. Maneras de desembarcar. En fin. Combates navales. Por lo que recuerden que hay fragatas. Y galeones. Maneras de usar los atrenaturales. Otro tipo de mapas. Así que bueno. Eso se los dejo a ustedes. Yo había dejado un link en un video. Se cayó ese link. Incluso está la página oficial de Seven Kingdoms. Porque es un juego de código abierto. Es un juego que cualquiera se puede bajar. Y ese link se cayó. Así que bueno. Yo apenas pueda conseguírselos. Lo voy a subir a este video. Que es el último. Lo voy a dejar. Y lo voy a editar como descarga. Así que gente. Nada. Nos vemos entonces en otra serie de videos. Yo creo que... Es muy posible que haga Masters of Orion. O algún juego de Roma. Como puede ser el Imperium Civitas. O el Civ City Rome. Vamos a ver qué es lo que hacemos. Así que por ahora. Por lo pronto. Terminamos Seven Kingdoms. Espero que hayan disfrutado de esta serie. Cualquier preguntita la pueden hacer en cualquier video. Yo contesto todos los comentarios. Siempre y cuando. Obviamente se hagan con buena onda. Los de mala onda. Obviamente. Si bien tengo miles de comentarios. En todos los videos. Tuve cuatro o cinco mala onda. Igual se borran y listo. No los contesto. Punto. Pero bueno. Pueden hacer las preguntas que quieran. Algún temita. Con la descarga. Con la instalación. O alguna civilización que pidan. Que recomiendo. O sea. Cualquier cosita. Voy a estar ahí contestando. Así que gente. Se cierra. Esta serie. Pero. Repito. Hagan las preguntas que quieran. El día. Y el mes. Y el año que quieran. Yo voy a contestarlas. Sin problemas. Gente. Nos vemos. Gracias. Chau chau.